bueno nos encontramos con irene vienen siempre a cabo yo catorce si hace muchísimos años más que ya están desde la calle 2 sí exactamente para comer hoy o cuál es el plato que ustedes recomiendan mirar nosotros hoy comimos lenguado mi esposo el de la casa las carnes sino los pescados son uno de los platos favoritos son los preferidos no siempre comen pescados de todo según el día pero acá los mariscos mira por sobre todas las cosas es todo hecho en el momento y fresco nunca totalmente somos simplemente cliente de costa del este a comer acá si tenemos casa costa del este y venimos a comer acá bien estamos con rubén rubén nos decía recién que no es la primera vez que venís a comer acá yo catorce no ya vine bien y te hizo volver de alguna manera sí 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 vinimos con él a comer algo bien eligieron parrillada 6 es parrillada la otra vez comimos pescado me estás odiando en este momento que estoy hablando y no podés comer poco nada está bien también está trabajando bien y arrancaron con un vinito como estuvo bueno bueno la parrillada que vemos acá que tiene que tiene chorís por acá hay un poco hay chorín chinchulín morcilla apoyo vacío asado acá pareciera que esto que es riñón bastante completa bastante completa viene alguien más o esto para ustedes dos para nosotros dos palo y palo con el vino alcanza sobra bueno se lo llevan para la casa porque no tiene hambre por eso llegamos hasta el show 14 bueno nos encontramos con carlos y nora y nora bueno carlos y nora estuvieron probando algo de la parrilla no hasta ahora lo que conmigo rico todo riquísimo todo bien conocían el restaurante con anterioridad sí sí desde hace mucho que vengo santa teresita hasta cuando estaba en la calle 2 bastante 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 bueno y hoy viviendo en toda la cuerda que había rememora un poco esas épocas que había que hacer una cola relarga en la calle nosotros cuando llegamos que ya hace un rato que ya no había tanta gente ahora se fue se empezó a juntar que nos acomodamos la tranquila y afuera había poquita gente bien con el día como estaba la playa aprovecharon a disfrutar a pleno bien ustedes vienen siempre a casa tercita sí 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 muchos años como encuentran la como encontraron la comida está rico visita no no falla nunca bien un plato para que recomendarle a la gente los lomos y las papas a las cremas y todos son espectaculares bueno entonces vamos a dejar los que terminen de disfrutar de su plato y gracias por la visita a las cremas y gracias por la visita